¡Feliz! ¡Pero juntar! ¡Pero juntar! ¡Feliz! ¡Pero juntar! 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 ¡ De las sierras de Morena, sierrito lindo viene bajando. Con fuerte ojito sonero, sierrito lindo me comprobamos. De las sierras de Morena, sierrito lindo viene bajando. Con fuerte ojito sonero, sierrito lindo viene bajando. Cantamos los sierras de Morena, sierrito lindo viene bajando. Cantamos los sierras de Morena, sierrito lindo viene bajando. Sierrito lindo viene bajando. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, 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 canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el cielo y con el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. Ay, canta y yo llore, porque cantando se alegra el corazoné. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a hacer es la ventura. Las velitas a las cuentas de tres todo el mundo cantando con nosotros por favor que nos cumpla 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 que nos cum ¡Gracias! ¡Gracias!